Nació en Oriente Medio, lo adoptó Occidente y hoy despierta al mundo entero. Por su dulzura y acidez, el café forma parte del paladar humano. En la Ciudad de México, la 22ª edición Expo Café rinde culto al gran aromático de especialidad. Con lo mejor de la producción de México, se vive una gran experiencia en el World Trade Center. Es espectacular, no hay duda que el café mexicano es el mejor del mundo. Tenemos unos arábigas, tenemos unos robustas, los cafés naturales de Nayarit, los perfumados de Oaxaca, los ácidos de Veracruz. Realmente hay personas que juegan mucho con esas combinaciones. Hay algunas fincas que han guardado sus plantas, que son plantas de muchos años. Estamos hablando de plantas... El café que se producía hace 20, 30 años es muy diferente al que se produce ahorita. Toda una cultura que gira alrededor del grano. Del 29 al 31 de agosto, Expo Café congrega 230 expositores que conforman la larga cadena de producción del aromático. Los concursos de baristas dan a conocer las tendencias para alcanzar las distintas notas de sabores del café de especialidad. Busco encontrar el punto exacto en el que a mí el café me gusta, para poderlo dárselos a mis comensales. Todas las mañanas yo llego a mi barra de café y lo primero que hago es precalentar mi máquina, sacar una o dos cargas de espresso para calibrarlo, para encontrar el punto óptimo del grano que tengo ese día para tener una buena extracción de café. Todo gira alrededor del café. En torno del café está la muerte, está la vida, están las fiestas, están las crudas. ¿Qué no hay en torno del café? El café está en los libros, está en una lunada, está en un día soleado o está en un día con frío. No hay en donde no haya café. La forma de tomar café es muy versátil. Un mismo grano puede proveer distintos sabores, dependiendo del método de preparación. Y servir una taza del brebaje más famoso del mundo puede ser todo un arte. Es buena, lo que nos falta un poquito es esta oferta de marketing en todo el mundo. Hay muchos certámenes, como viste, y ahorita preparé un café como uno también de los mejores del mundo en el 2018. Y esto nadie lo conoce o nadie lo sabe. La caficultura ha crecido en México y su calidad también. Expo Café difunde los avances de la industria a unos 33 mil visitantes del país, de Centroamérica y de Estados Unidos en especial. Tradición e innovación, sabor y calidad emergen de una taza de café. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.